Giggins, la gran sorpresa de la jornada, la goleada con que un Giggins venció a Católica. Aquí el equipo cruzado pierde la gran posibilidad a través de ese hombre, José Luis Díaz. Una semana complicada tuvo Giggins con la renuncia de Guillermo Paez. Viene el centro y Jaime González, uno de los hombres que pudo haber estado convocado en la selección de Pedro García. Segunda posibilidad que Católica no aprovecha. Viene el centro, el error, no era buena quien prueba de distancia, y está Magistral Héctor Barra. Ahí está la acción de Héctor Barra para evitar la apertura del marcador que hasta ese momento me decía Católico. Comienza a llegar el conjunto de Giggins a través de Alcidio Fleitas. El caraballo de gran actuación en este partido en el día de ayer. Segunda etapa, y aquí viene la hecatombe de Católica. Minuto 47, sale mal Johnny Walker en el Tunga. Ahí está Alcidio Fleitas el 1 a 0 para Higgins. La salida del arquero provoca que pueda controlarse la pelota, ir al centro y ese hombre, Alcidio Fleitas, abra el marcador. Aquí está toda la acción repetida. Ahí es donde Johnny Walker calcula mal, no toca la pelota. El Tunga le da con pierna izquierda y Alcidio no tiene problemas en convertir. Habrá sido centro del Tunga, entre centro y dispara al arco en forma directa. Pero ahí está el gran error de Johnny Walker. Un problema ayer de las pelotas aéreas para el arquero norteamericano. Llega Católica y nadie puede empalmar ese centro. Aquí viene el gran error de la noche. Celio Silva, quien le se equivoca y viene la salida fulminante del conjunto rancabueno. Pelota que tenía en su poder católica, la pierde allá, hombre jugado, mal ubicado dentro del campo. Y O'Higgins lo aprovecha en forma perfecta. Ahí está nuevamente, Roy González. Y en palma, nuevamente el paraguayo, Alcidio Fleitas. Minuto 56. Lo importante de los atacantes es de estar en el momento preciso, en el lugar que se necesita. Y eso, Alcidio Fleitas lo hace en forma perfecta. Ahí está la repetición. Queda al anular a Johnny Walker sin ángulo. La pelota da en la cuña y le queda a Alcidio Fleitas para el 2 a 0 para O'Higgins. Una nueva carga de Universidad Católica. Y el portero, Héctor Barra, que estuvo una gran noche en el día de ayer. Ahí va Católica nuevamente. El Pepe Díaz y nuevamente el portero rancabueno. De gran actuación Barra en esta jugada porque la pelota iba al segundo palo, era difícil. Y no solamente la alcanza a contener, a detener, sino después a atrapar. Aníbal González y esta jugada hay que verla con mucha atención. Alcidio Fleitas se da nuevamente un paseo por toda esa zona de Universidad Católica. Llega al área, el centro atrás, el tunga. Todos van como que la pelota ha salido. Y aún el balón sigue en juego. Aquí lo vamos a ver desde otro ángulo. Lo vamos a tener la posibilidad, da en el cuerpo de Johnny Walker. A ver, hasta ese momento no salió. No. Llegamos al minuto 77. Nuevamente González. Y Roy Aníbal González. Desde fuera de área se despacha un derechazo fulminante. Impresionante la forma en que Roy González toma la pelota. Con la precisión que le da con pierna izquierda, bajo, potente. Vence a Johnny Walker y le termina así en gol más para O'Higgins. Un nuevo ataque de O'Higgins. Y ahí está el Darío Galvez. Con complicidad también de un defensa de Universidad Católica. 4-0 y estuporre en el teniente de Arrancagua. Ahí está el autor, Darío Galvez. La pelota involuntariamente es desviada por Miguel Ramírez. No tiene que haber nada que hacer en este gol Johnny Walker. Y es el 4-0 para O'Higgins. Universidad Católica con todo un canto del honor de esta Arturo Norambuena. Cabezazo muy certero para el 4-1. Buena habilitación. Todo el gesto técnico, la necesidad de darle a la pelota en forma exacta. Y el 4-1 definitivo en favor de O'Higgins. Habila, ¿qué?